Y llegó el sabor de la cumbia señores, cumbia sabrosa Doble sentido y tu grupo soy de Puebla Oye que sabor, oye que sabor ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¡Graviotan! ¿Dónde has estado? ¡Graviotan! ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados ¡Graviotan! Tú has llorado ¡Graviotan! Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Y te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obligue a volar hacia el sur Si un día te alcanzarás Procura regresar Que el mundo da sus vueltas Te puede arrollar Si un día te alcanzarás Procura regresar Que el mundo da sus vueltas Te puede arrollar ¡Graviotan! ¡Graviotan! ¡Vuelve a los mares! ¡Graviotan! ¡Vuelve a tu nido! ¡Graviotan! ¡Vuelve a los mares! ¡Graviotan! ¡Vuelve a tu nido! Esta es la cumbia Grupo Doble sentido Grupo Sol de Puebla ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¡Graviota! ¿Dónde has estado? ¡Graviota! ¿Qué te ha pasado? Tus piernos ojos Están cansados ¡Graviota! Tú has llorado ¡Graviota! Tú has llorado No comprendo Tu forma de pensar Y te quiero Porque quieres volar Tal vez sea Tu loca juventud Que te obligue A volar hacia el sur Si un día te alcanzarás Procura regresar Procura regresar Que el mundo da sus vueltas Te puede arrollar ¡Graviota! Vuelve a los mares ¡Graviota! Vuelve a tu nido ¡Graviota! Vuelve a los mares ¡Graviota! Vuelve a tu nido Es lo mismo Pero no es igual Temas viejos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Graviota! 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 ¡Graviota!